Venga, tú me dieras para Venga, hijo mío ¡Para! Ninja, madre mía Y a ver qué susto nos cae ¡Apa! ¡Ready! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a uno de hoy! Ya estamos el día de hoy en la botella de globos, partida de los contra de los chiquitos, ¿qué tal? Madre mía, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué maravilloso! ¡Puta mierda! O sea, tú tienes lo mismo que yo, ¿no? Sí, toma Vaya puta mierda Solo cabe uno aquí, ¿no? No lo sé Vale, es balance la de mi madre ¿Sólo cabe uno o dos? Pues no lo sé, de verdad Solamente digo que yo que sé, tienes la opción de ponerlo ¡Uno, uno solo! ¡Ah, es verdad! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Joyate, Nacho! Vale, sin palabras A ver No pasa nada, ¿eh? Tranquilo Hay más espacio para poner Yo te voy quitando vida ya, ¿eh? ¿Cómo que me vas quitando vida ya? ¡Hombre! No pasa, aprovecha, aprovecha Toma ¿Qué te ha parecido eso? ¡Hostia puta, chaval! ¡Muy altera! ¿Ves la puranda y el barquito? Diciendo solo cabe uno ¡Sí, sí! ¡Qué me cae sin comer! 150 No me tiene por qué afectar tu vida, ¿no? ¿Por? ¿Qué dices? ¡Hala! ¿Cuántos tienes puestos? ¡Ey! ¿Está lo duro grave? ¿El que duro grave? Sí, tú lo puedes mejorar todo lo que quieras No, pero digo, dándole el botón ¡Hostias! ¡No, que eso te ha pasado, chiquito! ¿Pero y eso? ¿Cómo estás nadando ahora? ¿No lo ves, tío? ¡Qué bucada! ¿Qué haces? La magia, tío, la magia ¿Cómo? ¡Hala, hala! Ya lo defiendes ¿Qué estás haciendo, tú? No, mira, mira cómo se te cuelan tú ¿Cómo? ¿Pero cómo estás mandando esta mierda? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, ay! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Vamos ahí, globaco! Oye, pero hecha ya asqueroso No, no, no Bueno, no importa Eh, tú, tú, ¿pero cómo lo has hecho? No sé, si digo la verdad No tengo ni puta idea ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo coño lo has hecho? A ver, luego te lo cuento Pero qué asco, ¿no? ¿Qué es con el bicho ese? ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Mérate que me llevo susto ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! Macho, ¿cómo has hecho esa mierda? Vale, revancha ¿Qué es eso que tienes ahí? Bueno, se te va a petar Todos lo tenemos claro ¿Cómo lo has hecho? Vale, tú cuando te mejoras el cobra ese El cobra es el bicho raro Cuando te lo mejoras de la izquierda Manda, tío, el pistolitas Manda globos aleatorios Madre mía Venga, dime para que me estoy cansando Para Lo de blue ajuste Medias de mierda Mola, mía Adiós, no, no Cobran, cobran Bueno Venga Adiós A llorar Macho Vamos a echarnos aquí unas Las lagrimillas Unas lagrimillas Pueden estar muy bien A ver Vale Me encanta Lo ponemos aquí ya El primer cobrita El primer cobrita Manda yo no Globillos Que me han dicho Que te gustan mucho Los globillos ¿Cuántas veces lo mejoras? Pues no sé Pero se me esputaría El cobra, tú Oye, oye ¿Chiquito? Sí Nada No, pues ahí estás No, no, no Ney, ney, ney Cálmate Cálmate Mira cómo anda como Flavs ¿Quién es ese bicho? Con mi gatillo y todo Ala, ala, ala Oye, bucao, bucao Bucao, bucao 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 Eh Parate Eh Ney Y yo, y yo, y yo, y yo Los de camuflaje Pero el cobra este ¿Qué le pasa en la cabeza? Tío Se te está yendo a la puta olla Te lo digo Pero el cobra este ¿Qué le pasa? No, el cobra ni cojones Ni perro Offensive push ¿Qué es el offensive push? Pues no sé Pero vamos a apagar de esto Que te llegan globitos A ver Los camuflaos esos ¿Qué les pasa? Bueno, 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 bueno Ney Me cago en tu puta madre Amore, cabrón Oye, niño Chiquito Cálmate Cálmate Y por qué son niñas Cálmate Oye Eh, chica Venga, suelo Oye, si es el cobra Oye, la última He quitado un cable ¿Cómo? Sí Vale 1-1 Vale, se oye todo Se oye todo Venga 1-1 Revancha la última Hostia, que poco está durando esto No, no, la última no puede ser Venga, dime para Para Vale Vale, me mola Madre ¿Otro cobra no? Vale Ala, ala, ala Este va a durar, eh Esta es de las peligrosas Ahora sí que guarremos ¿Dónde venían, tú? Pues no lo sé Pero vamos a colocar aquí Por aquí Oye, quírate esa skin ya, eh ¿Por qué? ¿No te gusta? No, ni a ti tampoco Soy bien, canta, chiquito Mira los globillos Cómo te va Cómo te salgo ¿Todo eso me lo estás mandando tú? Sí Es que me he quitado la skin ¿Sabes? Uy, qué sustito tú Vale, vale Vale, venga, mandar Pa, 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 pa ¿Qué? ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Vo a hacer? ¿Eh, chiquito? ¿Qué contento estabas? Venga, transición a verdes Hostia, verdes Había olvidado Transición a verdes Ahí te van No, la verdad es que yo Debería dejar de mandar ya Ya para estar ¿Cómo tienes ya eso? O sea, explícamelo Vale, pues yo que sé Vale, quedan 4,8 los verdes Esta de balanza es una bucada Que flipas, tío Es enfermizo ¿Cuándo tienes de verde? Lo que más son las palmeras, tío Mejorarte ahí tres palmeras a tope Y es que ya está Menos que tú, chiquito ¿Cuánto tienes tú? Mil Pues sí Ojo, cuidado Bueno, ya está, ya está El susto Ya está el susto Sustardo ¿Qué dices? Si casi se me lía Pongo manos amarillos, tío Es que me encantan A mandar amarillos a muerte Ahí te van ¿Ahora qué? Ojo, cuidado Saco de estiércol Nada, ya está Me he hecho la voz reventada Se va muy bien ¿Qué te pasa en la voz? ¿O qué has hecho ya? Nada, estoy tristillo, tío ¿Por? Año nuevo Vida nueva Pero vida nueva Así igual Ya, igual de mierda, eh No cambia, chiquito No cambia ¿Vamos? Vamos, tío Pedrín Cuidado Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vamos a poner uno de estos de aquí Para que empiece a romper Todo lo que viene siendo Estoy mandando regalitos Regalitos bastante decentes Continuamente, además Uno detrás de otro ¿Sí? Ahora te mando de estos Sí Pero esto se va a ganar a muerte, ¿no? Sí, sí, sí O sea, se puede guarrear Se puede guarrear Y se puede hacer lo que quieras Un susto me te vas a llevar Va a ser bastante decente Vale Yo puedo enviar rosa sin parar Sí, eso está muy bien Esto lo he dejado pulsado en la magia Hombre Nos alíamos hasta que nos faltaba de doyama Vale Creo que es el tempito de llegar Hostias Ah, que me lo mando yo también Hostia, Pedrín Hostia, la madre que me parió Madre mía ¡Hala! Vaya engaño ¿Cómo que te lo mandas tú también? Hemos hecho la misma estrategia ¿En serio? No me lo puedo creer Oye, ¿has visto qué cono más guapo? ¿Qué es otro o qué? Hombre Pero si esto llevamos 8 minutos Mira tu foto, tío Mira tu foto, tío Preciosa, Nick Mira mi naricilla Hostia, si me pongo yo una graciosa Hombre, deberías Pero ahora no Ahora no, que estamos ¿Se te ha petado? No Bueno Vale ¿En serio hemos hecho lo mismo, tío? ¿Por qué? No lo sé Somos los mejores, tío York Connection, tu de no sé qué Se ha petado Última partida ¿Quién gane, gana? ¡Stop! Vale, ¿tú has visto el dardo que tengo ahí tope guapo? Sí, ¿por qué? Ah, amigo Porque jugué ranked y gané cosas Bueno Hostias, cuidado Lagrimones, ¿eh? Hostias, cuidado Lagrimones y tragedias para todo el mundo Esto es horrible ¿Para dónde vienen? Cañonaco Venga Bueno Caño Pues nada Y a mandar No mandes ¿Cómo que no mandes? Claro que mando Pues te mando Y esto es que es el contra del cañón Uy, qué risas Bueno Ya está Un chiquito Pasándoselo de puta madre Ney, 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 ney Ney Mira cómo van, ¿eh? Es que fallan Ala, cómo nos ralentiza Hombre El tontico El tontico casi me la preparas, ¿eh? Hijo de puta ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora que tienes que ir Hostias, cuidado, ¿eh? Venga, venga Que no se llena Lider bomb Ñeón ¿Qué te está llegando, eh? Cuidado Ñeón Eso te haría, ¿eh? No sería, no No sería Que defienda como un campeón Qué fea es esa skin De los cañones, ¿eh? Pero si es la polla, ney Es horrible Ojo, cuidado ¿Qué? Ojo, cuidado, ¿qué? ¿Qué haces? La oscura Bueno, pero vamos a utilizar eso De si acaso Dios Si no, no he hecho nada, tío ¿Qué estás haciendo Para que pegas tanto, tío? Pues no lo sé No 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 ¿Pero por qué van tan rápido, Ross? ¿Qué te ha estado corriendo? ¿Eh? Mira cómo va Pero que va a la puta Hostia, oye Te mando No, no, no Nos han engañado ¿Esto qué es? Eh, eh, eh Cálmate, cálmate, cálmate Me cago en todo Bueno, 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 bueno Estoy flitando ¿Vale? ¿Satelía de campeón? No, no, no sería Se lo defiendo bien Bueno Bueno, a ver, bien, bien Pichipinza, eh Bien, bien, tampoco Ahora sí Ahora ya puedes mandar lo que, vamos Hostias Lo que te plazca ¿Lo que me plazca? Lo que te plazca Dios, eso no Para, para, para He visto como entraba uno en mi zona Bueno, chicos, no dejanos por aquí Como siempre, verdad Esperamos que os haya gustado Live favorito Para más batallas de globos Y quiero la maldita revancha Guarro Guarro Guarro